Vamos a continuar con información y si me permite vamos a saludar al Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani Machaca, nos acompaña. Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, un saludo a todos los mañaneros a esta hora de la mañana. Gracias por atendernos, tenemos entendido acerca de estos vuelos que está realizando Boliviana de Aviación, que traen, ¿no es cierto?, con la repatriación de los bolivianos que se encontraban varados en el Brasil. Es decir, ¿se nos puede explicar cómo se está ejecutando, cómo se procede a realizar esto cuando, durante este tiempo, ¿no es cierto?, más bien se pide mayor control del ingreso de todo lo que sucede desde la frontera con el Brasil. Efectivamente, el Gobierno Nacional ha decidido entre el día viernes 2 a domingo 4 de abril, se han repatriado alrededor de 329 con nacionales que retornaron desde Sao Paulo, Brasil. Esta es una situación bastante compleja, pero, sin embargo, estamos trabajando decididamente para que nuestros con nacionales vuelvan al territorio nacional con las dificultades que se presentan, obviamente, en el vecino país de Brasil, que se ha generado una nueva cepa del coronavirus. Viceministro, ¿cuál es el control que se está realizando con aquellas personas que se están repatriando?, ¿qué medidas se están tomando?, ¿y de qué manera se ejecuta o se entiende de que estos son ciudadanos bolivianos, ¿no es cierto?, varados en el país, hermano? Efectivamente, nuestra coordinación es con BOA, con los ejecutivos de BOA y, por otro lado, nuestros consulados en Sao Paulo y en todas las fronteras que existen y nuestra embajada en Brasil ha estado desarrollando, cumpliendo todos los equipos de bioseguridad para que puedan retornar al país cumpliendo los protocolos de bioseguridad, que eso es lo más fundamental. Y, en ese sentido, se está coordinando con las autoridades sanitarias, con migración, con los que corresponden precisamente para el retorno de nuestros con nacionales, enfocado en este momento en Brasil. ¿Y va a continuar este movimiento? ¿Continúan estos vuelos o cuántas personas más se tienen estimados, si es que así lo van a hacer de traer nuevamente al país? El siguiente vuelo se realizaría este miércoles 7 de abril y, posteriormente, si hay una necesidad, continuará los trabajos estipulados y conversados, dirigidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y ejecutados por Boliviana de Aviación, conforme a la instrucción de nuestro presidente, vicepresidente y nuestro canciller. Viceministro, desde el SEDES estuvimos conversando ayer y expresaban una preocupación en relación a estos vuelos que se manifestaba que estaba llegando gente que no necesariamente eran bolivianos reparteados del país del Brasil, sino que gente que llegaba a visitar a otros familiares o quizás extranjeros que habían ingresado también aprovechando estos vuelos. No tengo esa información, pero en todo caso, la prioridad de los vuelos solidarios especiales es fundamentalmente en razón al decreto 4481 que se ha establecido recientemente y en ese sentido se está cumpliendo la normativa. No tengo algunos otros detalles en relación a lo que menciona. Hay algunas medidas previas, no sé si hace un momento lo comentó, Viceministro, disculpa si no lo escuchamos, acerca de controles, quizás aislamientos, algún tiempo de espera para aquellos bolivianos que están ingresando desde el Brasil. Efectivamente hay algunos detalles que hay que cumplir, por ejemplo, el tema del PCR, 72 horas, en el marco de 72 horas que se cumplen, que se ha desarrollado el protocolo de bioseguridad para ingresos al país. Todos estos procedimientos tienen que cumplirse para la repatriación de nuestros pueblos nacionales que están viviendo actualmente en el Brasil y que están, digamos, sufriendo con esta pandemia. Claro que sí. Entonces estaremos atentos a los próximos vuelos, como bien usted lo decía, ¿no es cierto? Sabemos, Viceministro, perdón, nuevamente, ¿cuántas personas están a la espera de poder retornar al país? Los datos se están trabajando en nuestro consulado. En el transcurso de las siguientes horas informaremos cuántos exactamente en el siguiente vuelo que está previsto para este miércoles retornarán al país y efectivamente, en función de las coordinaciones necesarias que se realizan nuestros consulados, informaremos oportunamente los detalles del número de la cantidad de las personas de nuestros con nacionales que retornarán al país. Viceministro, estamos a nivel nacional con esta entrevista y vamos a saludar a nuestra colega Luciana Costa, que también ya está atenta a poder realizarle preguntas. Luciana, muy buenos días. Adelante. Muchísimas gracias. Decir, de igual forma, un saludo cordial al Viceministro Mamani. Mi consulta va por estas tres horas que se ha dado diarias de espacio para que las personas puedan realizar el paso o en todo caso para el comercio. ¿De qué forma se está realizando un control exhaustivo, Viceministro, en estas tres horas? Preocupa porque han habido algunas versiones en las que indican que en ese momento la gente está haciendo prácticamente lo que quiere en ese lugar. Efectivamente, lo que sí tenemos que cumplir con la normativa, el decreto 4481 establece claramente la apertura por tres horas y en ese sentido siempre hay algunas dificultades por algunas personas que no cumplen las normativas y obviamente descuidando la bioseguridad, las mascarillas, el distanciamiento social es un tema, digamos, que debemos trabajar y esperemos que la apertura de estas tres horas pueda, digamos, no causar problemas sino al contrario, que sea para proveerse de algunas mercaderías y el tema del comercio y eso es lo fundamental. Entiendo que en estos primeros días han habido bastantes dificultades pero eso ya depende, digamos, de las autoridades y sobre todo de la conciencia de nuestros ciudadanos en la frontera para evitar mayor contagio del coronavirus. Muy bien, muchísimas gracias Luciana, viceministro, y en relación a este punto que tocaba mi colega no existe un mayor riesgo, entendiendo de que el virus no espera, no tiene una hora, ¿no es cierto?, para poder salir, ¿no es un riesgo para los bolivianos al poder extender estas tres horas de permiso que se brinda? Efectivamente hay algún tipo, digamos, de descoordinación, pero lo que sí es importante ha pedido precisamente de los pobladores de la frontera, por lo menos se ha dispuesto la apertura de tres horas para que puedan ingresar fundamentalmente en el tema del comercio y tener, digamos, algunos productos en las poblaciones fronterizas, pero evidentemente, digamos, tenemos que ser más cuidadosos y las autoridades competentes del área deberían trabajar en ese sentido. Le agradecemos por brindarnos la oportunidad de poder conversar, viceministro, gracias por toda la información. Que tenga buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias.